Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Percy Alvarado. Bienvenidos al canal. Si eres nuevo, te invito a suscribirte. Y si ya te has suscrito, activa las notificaciones haciendo clic en la campanita. De esta forma, no te perderás ninguno de los próximos vídeos que seguiré subiendo. En este vídeo tutorial te mostraré cómo convertir un archivo PDF con textos a un documento de Microsoft Word. De esta forma podrás crear tu propia información a partir de archivos PDF de terceros y así utilizar la información y o editarlo como quieras. Para esto utilizaré el servicio gratuito online de Small PDF, el cual nos ayuda con esta tarea de una forma muy sencilla y rápida. Lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro navegador de preferencia y colocar en el cuadro de búsqueda la palabra Small PDF y presionar Enter. Nos encontramos con los resultados de búsqueda, presionamos el enlace a SmallPDF.com. Ingresamos a la página de llegada de SmallPDF. Una observación, no es necesario registrarse al sitio web para poder usar el servicio de conversión de archivos. Seleccionamos la opción PDF Award. En la opción PDF Award encontramos un rectángulo azul donde en su parte central se ubica el texto que dice, pon aquí el PDF, elige un archivo. Haciendo clic, puedo elegir el archivo PDF desde una ubicación de mi disco duro, desde mi computadora. También, si es que tengo guardado el PDF en mi servicio de Dropbox o Google Drive, podré escoger esta opción para descargarlo. De estas dos opciones. En mi caso presiono elige un archivo y busco el archivo, en este caso lo tengo en el escritorio y presiono el botón abrir. En este momento se empieza a subir el PDF y a convertirse en archivo de Word. Una vez que ha sido convertido en archivo de Word, se puede descargar a través de esta opción, presionando la flechita. Se descarga y luego lo podemos abrir presionando esta flechita de aquí y eligiendo la opción abrir. Habilitamos la edición y listo, ya tenemos el documento PDF convertido a un documento de Word, el cual podemos editar como queramos. Como viste, es muy fácil convertir un documento PDF de texto a Word. También te dejo unos enlaces en el área de mensajes de programas similares a Small PDF que te pueden servir como alternativa para convertir archivos PDF a Word o viceversa. Ya para terminar, te pido que si deseas ayudar al canal para seguir publicando más videos tutoriales como este, puedes hacernos una donación presionando el botón donaciones que se encuentra en la página principal del canal, junto a los iconos sociales. La donación la puedes hacer a través de tu cuenta de PayPal o utilizando tarjeta de crédito o débito. Muchas gracias, éxitos y hasta muy pronto. Saludos.